Muy buenas tardes amigos, empezó La Calle Habla. Recuerde que puede hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro WhatsApp al 950-623-694 y a nuestras redes sociales de limay.p En San Martín de Porres, los vecinos denuncian el arrebato de un terreno que pertenece a una posta médica, pero sería empleado por el Ministerio de Educación. Veamos. Con pancartas y a una sola voz, los vecinos de la calle Fermín Nacario 112 de la Cooperativa Amaquella del distrito de San Martín de Porres exigen respetar los acuerdos de la posta médica Amaquella, pues los encargados de la institución educativa Luis Enrique no lo hicieron así. Se ha realizado una construcción que afectó parte de la estructura del centro de salud y hasta se han tomado parte de los servicios higiénicos, dejando al personal trabajador y pacientes sin baño. Queremos una mesa de diálogo entre los dos sectores. La población usuaria, que somos 50.000 usuarios. usuarios, 50.000 usuarios. Tenemos acá la Cooperativa Amaquella, Daniel Alcides Carrión, San Germán, Cooperativa Unión, César Vallejo, Familias Unidas, Braison también, Velasco Alvarado. Todas estas cooperativas se atienden acá, se atienden acá. Entonces, ¿dónde va a ir esta población en este espacio de 119 metros, el cual también la educación no se ha preocupado y no se preocupa por los saneamientos físicos, legales de los centros de salud de San Martín de Porres? Esto es lo que pasa acá en Amaquella, ya es un detonante, porque esto es lo que está pasando en todas las postas, en todos los centros médicos de nuestros distritos de San Martín de Porres. No hemos sido nosotros avisados en ningún momento, porque los que han venido a construir, ellos han venido y han construido, dijeron que tenían orden, porque este es del Ministerio de Educación. Y nosotros prácticamente no éramos nadie quien lo reclamábamos porque esto viene de arriba, así nos dijeron. Según los vecinos de la zona, nos indican que el terreno cuenta con 1.000 metros cuadrados, que fue distribuido de la siguiente manera, 500 metros cuadrados para el centro de salud y 500 metros cuadrados para la institución educativa. Recordemos que durante la pandemia, la posta médica tuvo al personal de salud arriesgando su vida, trabajando en la lucha contra la COVID-19. Estoy pidiendo que se haga respetar lo que es. Entonces, aquellos años, este terreno es 1.000 metros, fue dividido para cuna, para madres solteras que trabajan, para madres abandonadas, para que sus niños no corran riesgo de esos violadores, malos hombres que hay en el camino. Esta es una cuna y la mitad, 500 metros, era la posta. Y si nosotros lo que queremos es que se haga respetar lo que quedó, porque hay documentos donde se afiguran lo que quedaron de acuerdo y no se está haciendo respetar. Yo como ciudadana y como madre de familia, como una señora de 65 años, yo vengo desde antigua acá y vengo a apoyar a toda la población. Queremos que se respeten los acuerdos y que haya diálogo de mesa. Cuando comenzó la construcción en febrero del colegio, esta nueva ampliación, nos llenaron de polvo, material desechable, y todo eso, por ejemplo, no podíamos utilizar el vacunatorio que tenemos en el segundo piso, porque por la vecindad se entraba todo el polvo y contaminaba a los biológicos. Entonces no podíamos exponer de esa manera a los niños y a las personas que venían a vacunarse. ¿Aquí se vienen atendiendo niños, adultos mayores? De toda condición, pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, los atendemos. Y los atendemos, digamos, si bien es cierto, la infraestructura y el ambiente no es el adecuado, pero la calidad de atención sigue. Por eso es que tenemos una gran demanda de pacientes. Laboratorio, de igual manera, también hay una gran demanda, a pesar de que tenga un solo personal y solamente podemos atender seis horas. El establecimiento funciona a doce horas, de lunes a sábado. Entonces la demanda es continua. Todos los días temprano tenemos colas acá de abundante cantidad de personas que esperan la atención. Los atendemos, como le digo, en estas condiciones, pero no es lo ideal. Es lamentable la situación que vive el personal médico y los pacientes del Centro de Salud Amaqueya, un centro donde se atienden niños, adultos mayores y más de 100 pacientes al día. Somos 35 trabajadores de salud, 35 trabajadores. Ahora, el problema es que los pacientes tienen que, como ese baño está ocupado por los trabajadores, ellos tienen que ir al mercado, pagar o ir a sus domicilios para poder atender una necesidad fisiológica. Además, se nos han tapeado también, no hay ventilación en el servicio de farmacia, porque el muro que ha construido Educación ha cerrado la ventana, que era la fuente de ventilación del servicio de farmacia, y eso expone a los medicamentos que tienen que estar en una determinada... Al Centro Médico se acercó el director de la DIRIS Lima Norte, Hernán Eduardo Navarro, quien se comprometió en tener una mesa de diálogo con los encargados de la institución educativa y llegar a un acuerdo. De lo que era el centro de salud y el colegio, ha habido una mayor progresión de la parte de la UGEL con la parte de salud. Estamos convocando una mesa de diálogo, una conciliación con la UGEL, para coordinar y ver los acuerdos mutuos para el beneficio de la población. Entre estos días, hemos coordinado con los pobladores, que vamos a hacer una mesa de diálogo, e inmediatamente vamos a tomar medidas, pero mayormente consensuadas como conciliación con los docentes. ¿Cuándo se desarrolla? En la brevedad posible. Llegando a la medicina voy a llamar a la doctora de UGEL para justamente recomendar una cita, que sé que me la puede dar porque tenemos bastante buena amistad y a la vez trabajo. Los vecinos de la zona esperan el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud y que haya una mesa de diálogo con los representantes de la institución educativa Luis Enrique para llegar a un acuerdo en beneficio de los pacientes que acuden a este centro médico. Asimismo, hacen el llamado a la autoridad local, el alcalde Julio Chávez, para que pueda apoyar a sus vecinos, que en estos momentos lo necesita. Nosotros vamos a estar al pendiente de este caso. Esperemos que se llegue a buen puerto y a un acuerdo justo para ambas instituciones. Es importante contar con un centro de salud cercano donde se atienden adultos, niños y ancianos. Ahora presentaremos una nota en la que se indica que urgen los semáforos para que los transeúntes puedan cruzar tremenda avenida, en el límite de Independencia y San Martín de Porros. Veamos. ¿Qué está pasando, amigos? Estamos cruzando. No se ha apretado el claxon, no ha respetado. Vamos a tratar de que los amigos, tranquilos, pare, por favor. Por favor, ahí está, hay que respetar a los alumnos, a los escolares. No, está tomando parte de la vereda, ¿usted? Está tomando, mire, ¿qué ha pasado, peatón? ¿Qué ha pasado? El cruce de las avenidas Panamericana Norte y Angélica Gamarra se ha vuelto el cruce de la muerte. Sientos de ciudadanos escolares, adultos mayores, madres con bebé en brazos, arriesgan su vida al cruzar por esta peligrosa vía que no cuenta con semáforos. Y esta es la manera que las personas, hemos notado que van cerca de dos minutos y no pueden cruzar. O sea, recién es el momento, y aprovechan la magnitud que estén en grupo para poder aprovechar y poder cruzar y así evitar accidentes. Señora, ¿qué tal, cómo está? Buenos días. Tiene que usted esperar bastante tiempo para que pueda cruzar la pista. ¿Por qué no ponen semáforo o un guardia? Ven que somos delicados y no respetan los conductores. ¿Qué es? ¿Los conductores presionan el claxo, no respetan a usted que es una adulta mayor? ¡Qué barbaridad! Seguro no son educados, son personas que nunca van a estar así. ¿Han tenido que esperar más de tres minutos ahí para poder cruzar? Así es, no hay ni guardia, nada. No hay semáforo, hacer el llamado a las autoridades de repente. Así es, a ver si usted llama por ahí o ayuda para que sí, ¿no? Tiene que aprovechar el momento de que no haya vehículo para que usted pueda cruzar la pista. Ah, claro, pues si no hay semáforo o nada acá. Oye, ¿no funciona el semáforo? No hay. ¿El semáforo? ¿Dónde está? No hay, pues. Está parpadeando nada más color amarillo y así nomás se queda todo el día. Sí, todo el día es así. Yo tengo que poner mi mano ahí para que el carro pueda parar. Allá tengo que hacer eso. ¿No es constantemente? Claro, constantemente. Todos los días es la misma cosa. ¿Han llamado de repente a las autoridades, a la municipalidad de Lima, a la municipalidad? La municipalidad no hace nada. Se llenan acá los bolsillos nomás. No hace nada. ¿Usted cuánto tiempo viviendo aquí en la zona? Yo antes vivía por acá, pero ahorita vivo por Zapallán, pero por acá trabajo. ¿Y usted durante toda la mañana a esta hora tiene que buscar la manera de cómo cruzar? Claro, poner mi mano para que el carro pueda parar. ¿Has visto presente accidentes de repente? Claro, claro. He visto que a una señora le ha atropellado esa vez que he venido yo. A esta ciudadana ante el temor de ser atropellada tuvimos que ayudarla al cruzar esta amplia vía y pudimos corroborar que es aterrador cada segundo en este lugar porque el ruido de las llantas, bocinas de los vehículos envuelven al transeúnte en pánico. Con suerte pudimos cruzar sin problemas. Ahí está, vamos a tratar de... Los amigos, tranquilos, pare, por favor. Por favor, ahí está. Hay que respetar a los alumnos, a los escolares, a los conductores. Y este es el llamado, ¿no? Porque mira, no hay semáforo en la avenida Angélica Gamarra, estamos en la avenida Panamericana Norte, entonces todo se vuelve un caos aquí y las personas, los transeúntes, tienen que buscar la manera, la oportunidad para que ellos puedan seguir su camino y seguir hacia la avenida universitaria. En el óvalo Angélica Gamarra no hay presencia de semáforo, solo de uno, que no entendemos la razón de la instalación, pues solo parpadea constantemente el color amarillo y no ayuda en nada para que los ciudadanos puedan cruzar la enorme avenida, que se encuentra en el límite de Independencia y San Martín de Porres. Tiene que correr aquí con su pequeña porque puede ser atropellada. Sí, es que no respetan el semáforo y todos se van de frente. ¿Excesiva velocidad? Sí, exactamente, y tengo que venir corriendo conmigo. ¿Tiene el llamado de repente a las autoridades, a la municipalidad, a la policía? Sí, la policía que siempre a la hora de colegio, que haya un policía para poder cruzar con los niños. Dependen como sean los mismos choferes, los mismos conductores, hay unos que son amables, que te dejan pasar y otros que no. Vamos a ayudarlo entonces aquí a los familiares a poder, porque ya son más de tres minutos, que ya están aquí parados, ¿no? Vamos a ayudarlo a ver, a ver si cruzamos, tenemos que cruzar todos en mancha, ¿no? Ahí está, vamos. Acá tenemos que ponernos de la policía nacional. Está pasando. Ahí está, ahora sí, ya amigo, muchas gracias. Gracias, que te dejan su camino. Muchas gracias. Está pasando, amigo, estamos cruzando. No se ha apretado el claxon, no ha respetado. No solo son los conductores los que tocan el claxon, apresurando a las personas a cruzar con velocidad, sino también transportistas de carga pesada, que toman parte de las líneas peatonales. Cuálta un semáforo acá, pe. Peligón. ¿Cuál es el semáforo? Claro. Ayúdalo de repente para poder cruzar la pista, ¿no? Claro, tiene que esperar, o un policía también, pe, que esté acá en la esquina. Usted vive atemorizado, tiene que hacer maniobras constantemente, todos los días. Claro, cuando tiene una familia, sí, pe. Vamos a cruzar, ahí está el caballero. Vamos a esperarlo. Mirá, el caballero nos respeta. No, está tomando parte de la vereda, ¿usted? Está tomando, mire, ve. ¿Qué ha pasado al peatón? ¿Qué ha pasado? Bueno, no quiere participar, pero mire, ve. Ha tomado parte de la vereda, no le importa nada. Acá los conductores hacen lo que quieren. Otro vehículo, mirá, está estacionado mal. Adelante. Están mal estacionados. Entonces, es un caos lo que se vive aquí en el cruce de las avenidas Panamericana Norte con la avenida Angélica Gamarra. A este chofer solo le quedó burlarse y sonreír ante las cámaras de Limay.p. Ahora observe con claridad cómo este ciudadano arriesga su vida toreando los vehículos y a estos conductores no les importa la vida de este ciudadano. Los transeúntes exigen la pronta instalación de un semáforo para que de esta manera no sigan arriesgando su vida. Hacemos el llamado a las autoridades, a las municipalidades, el alcalde de Lima, Los Olivos y San Martín de Porres para que pongan cartas en el asunto y puedan mejorar esta problemática. Asimismo, a la Policía Nacional para sancionar a estos malos conductores que no respetan las leyes de tránsito. ¿Cuántos accidentes más tienen que suceder? Las personas que transitan por esta vía exigen semáforos, urgente para que dejen de arriesgar sus vidas. Desde aquí hacemos un llamado a los alcaldes de Lima, San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. Es urgente resolver esta situación. Vamos con la tercera nota, la basura se desborda en la avenida Alizos. Veamos. Basura por aquí, basura por acá, basura hasta allá. La avenida Cantacallao en San Martín de Porres parece estar olvidada por las autoridades y los más afectados son los vecinos. Desde la mañana, desde las 6 hasta las 5 de la tarde estamos así, todos los días. Antes había una señora que vendía también y antes se hartó porque mucha basura y el olor que viene con el calor peor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, ellos son buenos cobrando. ¿Para qué cobran? Si van a venir, lo van a votar acá. A ver, dime, ¿usted qué? ¿Dónde está la lógica que uno pueda cobrar y uno también se ve la basura acá mismo? No se ve nada porque uno tiene que, si uno cobra, tiene que saber dónde ir a votarlo. No venir y votar en la avenida donde toda la gente pasa, niños y todo, y por eso vienen las enfermedades también. La aparente falta de memoria de las autoridades con sus funciones no es el único problema con el que los moradores y comerciantes tienen que lidiar. También están los tricicleros, personas sin escrúpulos que les tiran la basura en plena avenida Cantacallao. Los que votan son los tricicleros. A veces estoy en la casa, lo que más votan los tricicleros, hacen ahí de ahí la basura, lo tiran ahí, lo tiran ahí. Ese deberían hacer algo, pues, ¿no? El que vota tricicleros, también le votan, nos aumenta la madre, nos manda así, siempre con lisuras. No se le puede decir nada, pues, ¿qué voy a hacer? Siempre son agresivos. La cámara de Limay también captó a una madre de familia junto a sus tres niños en medio de basura acumulada en la cuadra 18 de la avenida Los Alizos. Siempre para ese montonadero de basura y se ve que no hay presencia de la municipalidad como hacerse responsable del recojo, ¿no? Pero siempre nos cobran los arbitrios. ¿Qué pasa todos los días y todos los días? Todos los días está igual, todos los días está igual. Ahora, ¿qué tendrá? ¿Vemos que está consumido? Sí, exactamente. La inmundicia, la basura, las moscas, siempre para igual, siempre para igual. ¿Qué es lo que puede decir a las autoridades? Que la municipalidad, en este caso, se haga responsable y haga el recojo de basura, pues, no podemos estar viviendo con tanta olor y pestilencia así, de esa manera. Todos los días cruzo yo para llevar a mis niños al colegio y siempre está sucio. Otro morador describe la situación con una sola palabra, ¡asco! La verdad que da asco de ver a pasar por acá, de verdad, pero siempre está vacía, siempre, siempre. ¿Todos los días usted pasa por acá? Todos los días pasa por acá y la gente misma es también que echa y no tiene cultura de limpieza, ¿no? ¿Ahora qué pasa con las autoridades? No limpian, no vienen por acá. Ya está a nivel nacional es esto, me imagino, porque ahora que ya vienen las elecciones, deberían de limpiar, pero nada, igualito, sigue igualito, sigue igualito. Nosotros solo presentamos las súplicas de los vecinos de San Martín de Porres, que ya no saben qué hacer para dejar de convivir con la basura. Estén las autoridades, recoger el pedido de la gente o seguir haciéndose los de la vista sucia. Al alcalde le pido por favor, todos los vecinos, en nombre de todos los vecinos, que voten, que manden, pues que haga la limpieza, que por lo menos ponga un letrero ahí, prohibir de votar basura, hay cámaras, hay personas que voten la basura, una multa grande, eso debe hacer el alcalde. El olor no sientes, obvio, obvio, es horrible. ¿Qué le pediría a las autoridades? Que recojan, que hagan algo, y es siempre, todos los años, es lo mismo, todos los años, no hacen nada, pero sí se llenan los bolsillos y no hacen nada. La limpieza pública es un servicio importante, ya que es una manera de reducir riesgos tanto de salud como ambientales. Esperemos que las autoridades tomen las acciones necesarias para dar la solución a esta problemática, que se observa en este distrito y también en otros más distritos de nuestra ciudad. Bueno amigos, llegamos al final del programa, nos despedimos hasta el próximo viernes. No se olviden de hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro WhatsApp al 950-623-694 y a nuestras redes sociales delimay.pen. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.